En Guayaquil se desarrolla con normalidad la venta del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SWAT en las diferentes aseguradoras del plazo para la adquisición de la póliza vence el 31 de marzo próximo. Este punto de venta de Latina Seguros, ubicado a pocos metros de las dependencias de matriculación de la Comisión de Tránsito del Guayas del Norte de Guayaquil, solo durante este día lunes ha vendido cerca de 150 pólizas correspondientes al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y según la compañía, la tendencia tiende a aumentar conforme transcurren los días. Cada persona que adquiere el seguro recibirá un sticker numerado que deberá colocar en su parabrisas una vez que adquiere la póliza. Previamente deberá cancelar el valor correspondiente al tipo y año de vehículo y al cilindraje del mismo. ¿Qué demás le pidieron? La copia de la matrícula, el pago y... ¿Cuánto tuvo que pagar este precio? El carro era del 2007, que te viene con 57. Nomás lo que aseguran es a uno, pero al carro no lo aseguran y no dan en cuenta eso. Solo nomás la persona, nada más, el vehículo tiene que sacar otro seguro. Toda persona que acuda a matricular su vehículo por el año en curso, previamente deberá haber contratado el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, como requisito indispensable para efectuar el trámite. ¿Qué nomás le pidieron? El SOAL, para la papeleta de votación y la carta de venta de una moto nueva que me contaban ganas. Hace tiempo que no hay que haberlo pedido, ¿no? Porque simplemente usted tiene un accidente, hay un problema, y más problema porque usted no tiene plata. Alguien le paga ya, usted solucione en parte su problema. El 31 de marzo concluye el plazo para que los dueños de vehículos livianos y pesados adquieran esta pulis a contra accidentes. César Eduarte, Televisión Telerama.